Buenas tardes Marlon, un saludo muy especial a todas las personas que a esta hora se conectan con nuestra emisión de noticias. Hoy se adelanta una jornada muy bonita desde la Casa Matriz para las Madres Comunitarias. Con nosotros se encuentra el alcalde distrital Alfonso Hach, quien nos tiene más información al respecto. Buenas tardes alcalde, cuéntenos sobre esta actividad que se realiza aquí en Casa Matriz. Compromiso cumplido con nuestras Madres Comunitarias. Hemos bajado los impuestos durante 10 años del impuesto predial, pero algo muy importante hoy, estamos haciendo la dotación completa para más de 300 de ellas. Sillas, juegos infantiles, mesas, canastos, bueno, todos los requerimientos que ya nos solicitaron. Hoy hacemos entrega porque ya nos cuidan más de 5 mil niños y niñas en la ciudad, en los barrios sobre todo más vulnerables de Barranca Bermeja. Para ellas todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo, también han hecho parte del programa de becas que cambian vida, parte del programa de mejoramientos de vivienda, de titulación. Y si las cuidamos a ellas, estamos cuidando a nuestros niños y niñas. Y si hacemos eso, tenemos una ciudad que garantiza el cumplimiento de los sueños de todos los barranqueños. Alcalde, ¿qué representa esta jornada para ustedes como administración distrital? Pues el cumplimiento a un deber. Vuelvo y lo digo, las Madres Comunitarias llevan la responsabilidad más alta, más alta de nuestra ciudad. Y por eso hemos enfocado los esfuerzos de cuidar a nuestros niños y niñas, con ellas, pero también con el mejor plan de alimentación escolar de Colombia, que lo tenemos aquí en Barranca Bermeja, según el Ministerio de Educación, con todas las políticas como la Casa Matriz, que también es una protección efectiva a las mujeres y a las familias. Así que aquí tenemos un gobierno que piensa en la gente y que apoya a las mejores madres comunitarias de todo Colombia. Bueno, alcalde, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, esa es la información que nos da el alcalde distrital desde la Casa Matriz. Por supuesto, aquí se adelanta una actividad de reconocimiento a las Madres Comunitarias de Barranca Bermeja. Este es un informe de María Castillo con la Cámara de Libardo. ¡Listo!